No, es que andaba acá con los perros, güey, y hasta... Bienvenidos, bienvenidos gente que llega tarde por estar cagando. Yo soy Frank Martínez y conmigo está... Dexman. Y también está... Melvin Yerena. Y hoy, damas y caballeros, es un episodio especial porque como ya lo vieron en el título del programa, hoy tenemos invitados a los rudos del rock. Damas y caballeros, por favor, déjame los agrego aquí al stream, a Daniel Valentin Black y al jicote. ¿Cómo están, banda de los rudos del rock? Oli, muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Aquí el jicote es ese monito, así es él, así es él en la vida grande. Así anda por el otro, así anda con su icono, güey, nada más. Es correcto. Este tema ya lo teníamos, lo teníamos reservado para ustedes y era una canción. Y ya se fue Frank, porque siempre falla. Esto fue todo, muchas gracias por acompañarnos. Esto sí, muchas gracias. Este fue el crossover, muchas gracias. Si ustedes se preguntarán, ¿Quiénes son los rudos del rock? Pues, es un... Ya regresó. Ya robó el internet al vecino, cabrón. Ya regresé, güey. Te digo, es que pinche internet es... Cuando más lo ocupas... Es cuando más... Es que no es el vecino, güey, es todo el fraccionamiento que no llega. Tú termina las fracciones del Frank, güey, por... Ni pinche. ¿Por qué se está trabando, Melvin? ¿Quién verga se está trabando a ustedes o yo? No, pues yo veo que... Creo que es el next man, güey, el que se traba, güey. Chismamada. Yo creo que Frank... Decíamos que era un programa... No, no, este... Mejor en su plataforma, es... No, perros, pensaron que me trabé, pero no, estoy jugando con ustedes. Te digo, piche Frank, me presentaste a los que son, güey. Decíamos que hay un programa especial, porque va a estar muy lento este pedo. Óyeme, güey. Empezamos con chistes de discapacidad, cabrón. ¿Qué van a pensar las visitas? Hijos de su puta madre, están viendo que estoy batallando con mi internet y ustedes no son para darle bola a los invitados, Valenvergo. Ustedes también, chingan a su cola, güey. Empiecen a entrevistarlos y ven que yo me trabo, güey. Pues estamos esperando, pendejo. Los Jodos de Ron son un podcast que conocimos gracias a nuestro fan número uno y el único, Cristian. Ahí está, míralo, ahí está en el chat, ahí está en el chat, Cristian. Ah, chinga, entonces no soy el único que está en el baño. No, el jicote y Dexmán están en el baño, pero si no ponen en su cámara. La identidad de ese croc, el jicote es un secreto de estado, dice Cristian. El programa va a estar lento como las luchas de mil máscaras. Las luchas de mil máscaras al lado de mi internet. No, maldó. No se cuenta que ven tu cara a Flash. Pero, por favor, damas y caballeros, pues díganos quiénes son los rodos del rock, de dónde son, qué hacen y cómo están. Bendito sea el Señor, que es un ser Cristo. ¿No se oye? No, no lo sé. ¿A mí me escuchan? Sí. Sí. No, es que mi parejota, no, se le fue el audio, no sé qué pedo. Ah, perdón, perdón. Ya se me escucha, ya. Ahí está. Ya, ya está, ya está. Ah, maravilloso. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno que nos estamos acá en la Huracarana Podcast. Un podcast que se habla de lucha, no como los rodos de rock, es puro desmadre. Pero, pues, somos un pequeño y humildísimo proyecto. Tuvimos la ocurrencia de tener estas pláticas de fanáticos, porque por eso yo me siento muy identificado con el podcast de ustedes, porque tenemos un estilo muy similar, que no venimos a mostrar expertise, no venimos a mostrar que conocemos demasiado de lucha. Podremos, no sé cuánto tiempo lleven ustedes viendo el deporte espectáculo, pero al menos un servidor creo que tiene como veintitantos años de verlo, y ni así me considero experto en el asunto ni nada por el estilo, pero teníamos ganas de poder echar al, pues ahora sí que al aire que alguien nos respondiera o escuchara las opiniones que teníamos acerca del asunto. Y como teníamos una plataforma que básicamente parece radio por streaming, entonces quisimos aprovechar este, esa circunstancia para unir, pues, dos grandes pasiones que tenemos mi parejota Jicote y yo, que es el heavy metal, el rock and roll, y este asunto de la lucha libre, y a veces le metemos broncas y asuntos de otro tipo, como, no sé, NFL, porque los dos también somos fans de ese asunto, y a veces le metemos cosas de cine, porque también somos fans de ese asunto. Digamos que la lucha libre y el rock son los dos hilos conductores de la conversación que tenemos constantemente, pero pues ya básicamente el podcast es de cultura pop. Sí, sí, no, empezamos con lo primero que hizo, así lo, la lucha libre y la música, nos enfocamos en eso, pero a raíz también de los que nos escuchan y de las pláticas que se generan en el chat, pues fuimos cambiando, no sé si evolucionando, más bien cambiando las temáticas y todo, entonces llegó un momento en el cual solamente, antes teníamos cuatro bloques, de los cuales todos eran de lucha libre, entonces lo fuimos modificando, como se venía citando en el chat, hacían comentarios y empezamos, dijimos, bueno ya, vamos a hablar dos bloques de lucha, y ya después el tercero, un tema en general, un tema de cultura pop, algo que se ve gente, y el tercero, el QL, o en dado caso de ahorita que no hay NFL, pues hablamos de NotiSquatch, que son noticias de lucha, pero ya en chinga, porque problemas que nos, siempre decimos que está en corto, ¿verdad pareja? que el programa más que, que dure lo menos que se pueda, pero, no, nunca, nunca sucede, y siempre nos llegamos hasta las tres horas, que es nuestro máximo, es correcto, con decirles que nuestro programa más corto, ahorita nuestro récord, es de dos horas diez, a la verga, a huevo, el más corto, a huevazo, para una jornada laboral, de esas aburridas, bueno, nosotros tratamos de que sea un podcast, digo, lo que, lo más ameno posible, para quien se lo quiera llevar, ahora sí que para llevar, nosotros le decimos el modo, el modo que bonito, se lo, le haga ameno el día, al menos, durante un rato, entonces, curamos la música, la escogemos, o, o dejamos que el público, que nos escucha, este, ellos mismos la curen, las hagan sus peticiones, nos piden cada cosa, pero bueno, pues tratamos de ser a lo más, flexibles posible con ese asunto, hemos puesto de todo, hemos puesto a, Valentín Elizalde, hemos puesto a, desde Café Tacuba, hasta Rotting Christ, y Cannibal Corpse, o sea, hemos, hemos ido de un espectro a otro, sí, sí, y hemos tenido, no luego, pero reggaetón, sí, no, reggaetón, reggaetón lo hemos puesto, y sí, una, es una parodia de reggaetón, pero, ¿de qué es? ¿Dónde los puede encontrar la banda, güey? ¿Cómo los encuentra la gente, güey, que quiere escuchar los rudos del rock? Ahorita estamos en una plataforma, llamada MixLR.com, y esa, es una plataforma, que se dedica a subir, este, streamings, de, de vía audio, básicamente es radio por internet, básicamente, y, nosotros estamos unidos a una, a un proyecto, llamado Evil Noise Radio, que este, que creó nuestro jefes, nuestro jefazo, Abel Huerta, el papalouda, desde Morelia, Michoacán, al cual le mandamos un gran, gran saludo, y él nos, ahora sí que nos cobijó, y nos dio la oportunidad de, estar en el proyecto con él, y nos dijo, pues, tienen su propio, hagan su propio programa, y sean libres de, de hacerlo como se les den gana, y, pues, así hemos, hemos ido amoldando como plastilina, este, este asunto de los rudos del rock, entonces, nuestra plataforma principal es, mixlr.com, entonces, nada más ponen, esa dirección, ponen diagonal, y escriben, los, guión, rudos, guión, del, guión, rock, y, y ahí salimos, ese es nuestro canal, este oficial, y ahí tenemos, si quieren, pues, revisar el, el archivo de programas, ahí mismo está una sección llamada, showreel, donde están guardados todos y cada una de las transmisiones que hemos hecho, 118 hasta el momento. Y así no están los podcast, ¿no? Eso es presupuesto de organización, güey, aprendan pinches huracarrana, pedoros, güey. No tus mamadas, güey, de que no, no tus mamadas, de que se va al internet, y que hay dispensen, y que el ex mantiene el baño, güey, tenemos muchos comentarios de la banda, las comentarias, la comentaria, la banda se prendió en los comentarios, güey, dice, creo que, ¿eh? Es que a mí me da cuenta de acá, Don Valentine, dice que aquí sí se habla con seriedad de lucha libre, y es lo que nosotros pensamos de ellos, güey, así como de, esos güeyes se investigan, esos güeyes sí se preparan, güey. Dice Enrique Eduardo, yo también estoy en el baño, saludos, mi Quique, Gaby Valderas, holis a los cuatro, somos cinco, Gaby, se dice Tony Grumpy Cat, saludos compadito, mira, me puse la playera de ese señor, aquí está, Grumpy Cat. Un saludo, un saludo muy, muy, muy cordial a mi, a mi gran compadre, Tony Sejors. Cristian García, los programas de los rudos del rock, parecen la de Sague, Tienen una gran, están muy largas, están muy largas, o buenosas, o tienen muchas venas, muchas venas. Ah, Chelope, pensé que el jicote tendría cara de Strong Trooper. No, es que ya no me dio tiempo de editar, ya no me dio tiempo de editar mi cara, aquí en Facebook, o no sé cómo se ha visto. Por eso no la quiero sacar. Yo pensé que era de ahí, mamá me echaba a los chilaquiles. No, esos son toppers. Pongan otra. Cómo chingan con esa canción, no Dios. Puta, neta, 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 vamos a hacer un pinche especial, para ponerla diez veces en todas sus chingadas versiones, para que ya dejen de estar chingando con esa canción. En serio. A mí me mama esa rola, güey. Yo soy un rola. No mames. Y estos güeyes también. Bueno, con decirte, Andrés, es que una de las frases que pegó mucho en el chat, ahí en el programa donde pusimos, o sea, que fue en un especial de Choteras en español, dice este cabrón de Lache Lope, la cual le mandamos un abrazo por ser fan de Luis Miguel, dice el cabrón, eres dura, ¿qué? Cuatro minutos y feria, pero dura, pero duele toda la vida, dice el hijo de la chingada. En efecto. ¿Cuánto dinero le dieron al jicote para que abriera su Facebook? No abrió su Facebook. Es importante que no lo abrió. No se sabe, no se sabe, no se sabe. No se sabe. Está mejor este stream que el de Ari Gameplays. no, 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 Es más, si ahorita sale el maricón y cierra esto y vámonos a verlos todos. Sí, a huevo, para comentarle Toma las nueve Para comentarle en el podcast Ahí a la Ari Gameplay También, vamos a llegar Algún día al OnlyFans y eso, pero Vámonos rápido con él, vámonos recio Con él, hablando ya de canciones Ok, me espero Dino usted, Melvin, ¿qué quiere usted saber De los rudos, bro? A mí me encanta, güey, me mamo Cómo ellos tienen, igual así su comunidad, güey Como antes les estaba contando, güey Y tienen a sus compas, güey Que los escuchan y ya tienen sus chistes Locales, güey, internos Tenemos nuestro mini universo Ajá, como el de él, es como el Más cara que de Luismi, el de Oh, qué la Igual que Nosotros tratamos de hacer, güey Al que tienen, hacerle al público Parte del Programa, güey, del podcast Y eso está bien, poca, verga, bien chingón De hecho La única diferencia es que nosotros Nosotros no tenemos comunidad, güey Tenemos aquí, güey De hecho, tenemos Mini universo, ¿no, parejota? Tenemos ahí, pues Está la tía Tanahashi, ¿no? Que es Se escucha Que se llama Mayale Pero un día tuvimos un especial, ¿no? Entonces teníamos que ir de gala Y Mayale dice No, yo traigo el peinado como De tía de De Polanco, ¿no? Así como señora de Polanco Sí Entonces Nos acordamos de De este luchador Hiroshi Tanahashi Que se peina así Como señora, ¿no? Acá Con su chongo Con su chongo Como por acá Así a las de Algo Algo así Y bueno, ya le pusimos La tía Tanahashi Una bola por acá Así Con la cuadrita Ahí todos tienen un Tienen un apodo también Son parte Tienen un personaje Son parte del Mi universo Mi universo de los rudos del rock Eso está bien chido, güey Que la gente conecte contigo, güey Y que haya más loquitos Igual que uno Que aunque sea uno, güey Te haga sentir que alguien más te escucha Que no estás solo en el mundo Es correcto Hasta unos 15 años hicimos Que no le hablas al aire Sobre todo eso Que no le hablas al aire Porque No sé si a ustedes les ha pasado Digo, creo que tienen mucho más experiencia Que uno Porque Ustedes tienen el valor De pararse en un escenario Enfrente de gente Que Muchas veces no conocen Y a tratar de hacerlos reír Que se me hace una Profesión muy loable Porque neta Creo que es más fácil Hacer llorar a la gente Que hacerla reír Tiene mucho más mérito Eso Desde mi punto de vista Y cuando Empiezas a hacer este tipo de cosas Como la locución O como Pararte enfrente de un micrófono Y tratar de mandar un mensaje A alguien Te estás acostumbrado En una conversación Digamos Normal Que alguien te escucha Pero cuando estás enfrente de nadie Es complicado Hablarle a la nada Entonces Empieza ese nervio Y luego Acostumbrarte a escucharte a ti mismo Esa es otra Otra complicación De esto De la locuteadera Nunca nadie se vea preocupado Tanto por nosotros Estoy Ni nuestras familias Ni nuestras familias Nos dicen eso Nadie en la casa Nos dice eso Al Chile Dice que nos paramos en un escenario A tratar de hacer reír personas Pero no güey También hablamos solos En el escenario Nomás te apagas Y ese es el piche No te vale madre No lo que digan Al Chile Hubieran ido El show del sábado Bueno hombre Ahí nosotros Contándonos los chistes A nosotros Pues güey ni más Pero Para que le hiciera caso Se subió a la mesa Y él dice No mami Yo le di show A la mesa Esperemos un día Estar allá por su ciudad Para cotorrear así en vivo Vas a ver que algún día La vida nos va a juntar Porque qué bonito Que a pesar de la distancia Mira Están cinco güeyes Que nunca se imaginaron Conocerse La lucha los unió Las ganas de echar De decir pendejadas Nos une Es correcto Ojalá sea la primera De muchas güey Ojalá sea la primera De muchas güey Que nos juntemos Claro que sí Con mucho gusto Algo más Melvin Antes de que me vuelvas A mandar a la chingada Con el tema güey Porque no te quiero Hacer enojar Sí porque la verdad Me estaba cayendo bien Culero en internet No me quiero preguntar algo güey ¿Cuánto tiempo lleva Lo rudo del rock? Dos años y cachito Vamos por el Estamos en la tercera temporada Del tercer año Empezamos Somos Guadalupanos Sí Iniciamos un Doce de diciembre De dos mil dieciocho Correcto Amén Joremos También nosotros Iniciamos en diciembre ¿No Frank? Sí güey En diciembre Mira Todo está conectado güey Todo está conectado güey Somos Algún día en la vida Nos iba a juntar güey Tarde que temprano güey Porque Iba a suceder Sí güey Esto es hermoso güey Y la neta Yo sí quiero hacerle El agradecimiento A Cristian García Que está aquí en el chat Que él fue el que nos estuvo diciendo Ay güey Los rudos del rock güey Ay güey Los rudos del rock güey Chingue y chinga Qué raro El día que nos El día que nos Querramos juntar en Querétaro Vamos a caer a la casa Del Cristian Güey Nos vemos güey A ti también Dice H. López Habrá Habrá Show Show de mesas ¿Ya habrían los despachos contables? Ah no sé Ustedes ¿Tienen despachos contables? Ni a mi ex Le rogué tanto Por empezar Hijo Se rindió pronto El güey Se rindió pronto No hombre güey No 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 Esos jóvenes De hoy día ya Ya no Ya no Dice Cristian García Fíjate Te digo Aquí el Cristian El Cristian es Es nuestro fan Güey O sea El Cristian siempre está aquí Al pie del cañón El vato güey La neta Lo quiere un chingo güey Pongo las morras Pero jugamos ruleta rusa Una va a tener extensión Ay caray Premio doble Le toca Le toca A mi madre Yo tengo un compa Que va a decir Yo quiero esa No jueguen Yo quiero esa Marceva de Llerena Saludos a todos Saludos Dice Dead hunting the crow Ya llegué a la Ochi En un momento Nos deslugamos Señor O señora Canciones que te convierten En un mejor Querida amiga Ah es Es niña Es señorita Jalo Sí Sí Dead crow Sí Dead hunting es niña Tengo Nunca Creo que no hemos tenido Tanta audiencia femenina Nunca habíamos tenido Tanta audiencia femenina Buen señor Nunca habíamos tenido Audiencia femenina Si en algo soy experto Es en cagar En cagarla güey Lo malo de aquí Es que Facebook Te censura Sí Un poco Sí Un poco Un poco La que sigue La que sigue Va a ser En la plataforma Ya deja hablar A Dexman Güey Le fallo Un chingo A la internet No he hablado No he hablado No he hablado nada Pinche internet Pinche internet Está a la verga Güey Sí Ok No Ya se trabó No nada Ya ni sé de qué están hablando Ya me fui a la verga Yo voy Que chingue a su madre López Obrador Dicen Ya me ganaste Ganaste mi corazón Ya Ya con eso Por dos Por dos Que la chingue Que la chingue Sí Cien veces A ver Melvin Empieza tú Con el tema Canciones que te convierten En luchador ¿Qué canción Escuchabas Y se te ponen Los pezones Quieres repartir Putazos Siempre Excibiéndome Pero la de Cien No la sé Porque no La de Cien ¿Cuál? Disfire Burns De Skill Switch La última La que sigue No Ah la de La de Colto Colto Personalities Correcto Living Color Living Color Correcto Esa mera Güey No mames La La que siempre Tengo Duré un año Güey Poniéndola De Rinton Hasta que la Cambié por Eres Ah que la Que la chingada Ah que la A ver ¿Tendrías con la canción De Eres Güey? ¿Tendrías con la canción De Eres A rechar? No güey Imagínate Güey Estás así como que Sería el luchador Exótico Todo aguitado Ya valió Verga El luchador Exótico Yo creo que sería El luchador Exótico Llorando con ella ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Yo por ejemplo Habasí de canciones Que me deprimían Güey Se deprimió Ya Ya se fue Se deprimió Se fue Se deprimió Y se fue A la chingada Ya me fui Se fue a llorar Les digo Les digo Que esa canción Está maldita No, no, no Pero neta Se la vamos a poner Diez veces Hasta que se Se harten De esa madre Ya regresó Frank Yo la regresé Más oscuro No güey Te digo La canción de Me muero por besarte De místico Güey Me hacía la canción Más pendeja Para entrar Pero Pero ¿Sabes qué? Lo peor Frank Que pegó Fue cuando estaban Promocionando ¿No? Sí Porque participó En una novela De no sé qué caramba Este señor Ahora carístico Y ya Y se le quedó De tema Pero Y es cierto Que la canción Está un poco Pendeja Para digamos Una salida De una especie De ídolo Pero lo peor Es que pegó O sea Ya Ya reconoces A carístico Con esa rola Y dices Así como que Bueno Ya ni la de Ameno ¿No? Ya estaba chido No Ameno ya es de Sí Claro Claro Sentías Sentías que venía El ídolo Que les iba a poner La madre a los rudos El que El que iba A hacer prevalecer La justicia La chingada No Y ahora sale este cabrón Con la novela No es bueno Sí No son chingaderas Dice Degnis Degnis En triple A Salía con la de Baby te quiero Si es cierto Si es cierto Ya no me acordaba De eso Si es cierto Que perroso Degnis salía con esa rola En triple A Que perroso Si Duerme soñando Sí Pero eso estaba divertido No había tanto pedo Una que te prendía Era ven Báilalo Y que saliera el elegido Al Chile No me lo van a Si es cierto El elegido Entraba con un padre Nuestro en latín Acá bien pinche Nio era Sí 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 Cierto La capucha La chingada Acá tapada De repente Sale el pinche Vato mamadísimo En tanguita Y empieza El pinche Báilalo No mames No mames Era un mojadero Un mojadero Un mojadero Tanto masculinos Como femeninos Al Chile Lo chingón Era cuando subían morras Y los rudos Le pegaban Y les caían encima Las morras Y se bajaban O cuando le bajaban La tanga Al elegido También Y las morras Se prendían Uf No mames Huevo ¿Con qué canción Salía la team lover Güey? No Madre No me acuerdo No me acuerdo Cabrón No me acuerdo Pero tuvo que haber sido Una así sexosa Al huevo Pero por ejemplo Pero sexosañera Acá de barrio Obviamente Pero si también era como Porque echaba su baile En el ring Sí como Víctor Resendis Latin lover Que acabó en Bailemos México Con Bailele México ¿Cómo chingó Se llamaba el real Bailando por un sueño Esa madre Acabó el rojo Que hablábamos De un show Que estuvo Verano de escándalo Comestilar Y tenía que llegar De la final De bailando por un sueño No mames Ah cabrón Sí llegó Sí Sí Todo un show De que iba en chinga Llegando Era creo que Desde Chapultepec Hasta el toreo Eso no fue Es un buen tramo Es un muy buen tramo Sí como chingos Depende ¿Qué tanto tráfico Latin lover Latin lover En el toreo De negra La lucha libre Ustedes que opinan Fíjense Fíjense que Estábamos comentando Ese tipo de cosas Hace ocho días Estábamos leyendo La página de Comentarios pendejos De luchalibre.com Aquí en Facebook Y estábamos Viendo ese tipo De pedos Y llegamos A la conclusión Si usted Lleva hasta las últimas Consecuencias Esa tesis La lucha libre De negra La lucha libre Así es Así es La lucha libre Es enemiga De la lucha libre Es correcto No hay más El enemigo número uno De la lucha libre Sí, sí, sí Claro H. López ¿Se acuerdan cuando Ares salió Con mis ojos Lloran por ti? Yo ni me acuerdo Eso pasó A chinga Yo ni sé ¿Cuál es esa canción? Mis ojos Lloran por ti Mis ojos Alan Stone Salía con desesperado De Bobby Pulido Y esa Esa fue una mala Habitación Una mala habitación De la intocable Sí, sí, sí Sí, sí Y esa Se la ponía a cantar El Rudo Rivera Y salió con su puto espejo ¿No? Ahí bailando Y viéndose Horrible Es verdad Es verdad Perdón De edad Aquí sigo Viejos cochinos Ahora Ah, es que A esta mujer le encanta Estar peleando Con su marido Con su marido Este El H. López Nuestro querido Máscara Mágica Les encanta Estarse dando en su madre Son como Son como perra y gata Como cualquier matrimonio Básicamente Básicamente Lo normal Lo normal Lo que en México Se ve de manera cotidiana Exactamente Señor Señor Daniel Si usted tuviera Que elegir una canción Para subir Como luchador O como lo que sea ¿Qué canción lo prende? Puta La he cambiado Como cuatro veces En la chingada vida Fácil Porque Cuando yo tenía Como Trece o catorce años Y era fan Del Este Del metal romántico Del Guns N' Roses Y decía No mames Este La rola más pesada Y más mamalona Para subir al ring Es Enter Sandman Yo decía que era Como que la rola Ideal De Metallica Con esa rola Sales Puta Te pones bien Te pones acá En tu pinche pose Mamalona Como el pinche elegido Así no mames Güey Y este Y empiezas a sonar La pinche rola Ya nada más pones cara De que vas a ir Que vas a ir al baño Como el Dexman Acá que vas Que vas a Pues a atacar el topo Pones esa cara Güey Y entonces ya Pues el público Se prende cabrón Se prende cabrón Con esa pinche carita De pugido Pero luego Dije No pues Uno tiene que hacer El Turnhill Ese es como que Básico La carrera De cualquier luchador Sí güey Sí güey Tienes que hacer El Turnhill Güey Y necesitas una canción Más mamona Para entrar Para mandar a chingar A su madre Al público Porque los hills Mandan a chingar A su madre Al público Sí claro Debe de ser Yo la cambié Ándale Ándale pareja Entonces yo la cambié A Long Call Woman In A Black Dress Porque están No tienen Y los Es de los Y si no Es que Empieza más bien En la canción Cumbia King Es de los Hollies Y este De hecho sale en el soundtrack De Amor a los perros Se rola Ajá Entonces Tiene un Esa mera Tiene un Muy glucero Güey Entonces puede salir acá Pues más mamón Güey Como que moviendo los hombros Como que cuando te gritan Eh pinche mamón Y andes Si chingas a tu madre Pinche pende Y así Ya que Ya que te quieras Volver a como que Reivindicar Del este Del pedo Que quieras volver A gustarle a la gente Yo había pensado En este Ay como se llama esta De Moonspell Que es de sus últimas Este Hay quien le pregunta No hombre Si Ahora te decimos La discografía De Moonspell Te la apuesto Es que son Es que son un chingo Son un chingo De De rolas Stink Se llama la rola Extinct De Moonspell Y hasta ahí Este Me había quedado Pero hasta ahorita Creo que me Creo que me quedo Con la de Look to your Or for the warning De Monster Magnet Y con esa ya Hasta ahorita No la he cambiado Creo que es la que he tenido Como estable Para entrada De luchador Güey También está Está pesada Está lenta Igual Ya saca Medio mamón Ya como luchador Consolidado Güey Ya estamos hablando De que le vas a ir A partir su madre A Psycho Clown Todos le quieren Partirle su madre A Psycho Clown Todos queremos Partirle su madre A Psycho Clown Con que rola Entra Psycho Clown Una vinculera Ya le hicieron La suya Porque se acuerdan Que entraba Con la típica De los payasos Con la que siempre Usaron los cocos Los cocos Y luego usaron El Psycho Circus Pero ya No sé Creo que se metieron En P2 AAA Ajá Por los derechos Quisieron hacer Sus eventos Exactamente En Estados Unidos Y entonces Tuvieron que crear Componer sus propias Ruelas Que no está mal Porque eso hace WWE Y muchas veces Les sale bien Bueno pero hay diferencias Parejota No pero la de Psycho Clown Está vinculera Parece como una canción Infantil Lo es Creo que lo es Soy su amigo Psycho Clown Ajá Y vamos a aprender La tabla del dos Pero los Psycho Circus No salían con una de Kiss No si salían con la Es que no me acuerdo Cómo se llama ese tema Pero No 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 Sí que empieza con el Ta 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 Tararara Ajá Tararara 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 Sí pero no no ¿Creen que Super Porky Seguiría activo Si hubiera entrado Con Enter Sandman En lugar de la bomba Sí Yo creo que sí Sí definitivamente Hubiera sido otra puta historia En Chile De hecho De hecho Acabamos de ver un reportaje Increíblemente de proceso Donde él habla Donde habla el señor Pepe Alvarado Nieves Y Él habla de que Ya La edad Pues lo alcanzó Cabrón Ya no pudo participar En las luchas Pero que todavía recibió Algunas invitaciones Hablando del Rey de Roma De Psycho Clown Para hacer shows En AAA Y pues estaban poniendo De acuerdo con Conan Y que Conan le dijo A Don Pepe Que no le iban a tocar Pero a Don Pepe Como que no le gustaba La idea de no entrar En los chingadazos Entonces De que él tenía ganas De seguir activo Y de seguir recibiendo Putados para que le dieran Uno del corazón Y valiera madre Él sí tenía ganas Pero ya no le daba Todavía cuando andaba Cuando ya andaba Con la andadera Todavía la máscara Le dio un sillazo ¿No? Sí en la arena López Mateos Sí de hecho fue Una lucha de Ajá Fue una lucha de apuestas Sí También le pe... Ajá Lo raparon No más pobre Brazo plata Sí Ese señor Ama tanto este pedo Que él sí está dispuesto A dejarlo todo Arriba del Del ring De hecho Le pegó su hija Le pegó Goya Kong Le... ¿Quién más le pegó? Le han pegado Toda su familia Le han pegado Ese cabrón De veras Que sí Este... Hace bueno Lo que más Lo jodió Fue la... Pues las drogas Las drogas Y el alcohol A SuperPorque Eso fue lo que más Lo jodió Ya no le... Ya no le dio Para más También es cierto ¿Qué es eso, Melvin? ¿Qué es eso, Melvin? No sé, güey Espérame Nos están hackeando ¿Qué pedo? Nos están hackeando Por hablar mal De los Psycho Circus Por andar mal Por hablar mal Arriba Los Psycho Locos Es la cistra Mandando sus bots Ah, güey Es un chingo Y si es Melvin, güey Porque ya lo mutié Y ya no se oye Arregla a tus mamás Claro Salta y vuelve a entrar A ver tú A ver, ya está el Melvin Ya se salió Ya lo corriste Ya se fue King of the Madre Hijo, yo no voy a dejar Que me digan de Hijo, yo no quiero Seek and Destroy Y el cibernético Si era cibernético, güey El que trae con Seek and Destroy Sí Sí, Seek and Destroy, güey Sí Yo, por ejemplo, güey Yo me acuerdo Cuando era niño Que empecé a escuchar Ramstein, güey Sí, cómo no Seek and Destroy Seek and Destroy ¿Qué? De hecho, nosotros Cuando empezamos El programa Cuando empezamos El programa Nuestro primero Digamos como que jale Fue poner los temas De entrada De los luchadores Entonces tuvimos que poner Pues de todo Porque Pierrot Entraba con suavemente Delvis Crespo, güey Pero tenías a Este ¿Cómo se llama? A los Dinamita Que entraban con Emerson Lick and Powell Rock progresivo Puta El cambiazo, güey También tenías A Último Guerrero Que entra con Queen Tienes a A La Parca Que entra con Michael Jackson Tienes a Este Y así Nos fuimos Nos fuimos Así poco Ajá ¿Qué más pusimos pareja? La que más Tuvo éxito Fue la de La de Blue Panther ¿No? Creo que es la Puerta Negra No me acuerdo ¿Cuál fue? Así es Ah, sí La Puerta Negra La Puerta Negra De los Tigres del Norte Y esa Ese como que A la banda Le prendió Y empezó a comentar bien Entonces ya Eso como que Nos dio apertura Para poder poner Todo ese tipo de rolas Y ya después Se hizo un cagadero Ya valió mal Entonces ya hasta Ahí le salió Valió mal La marcha Esa de Eres Ni pa' coger Güey No, no, no Ya de que Sí, cómo no Ni pa' llorar O sea, imagínate Se le baja Se le baja Así a las de acá Cuando empieza Se le guanga Está chida, güey Si no, acá El señor más carabal No, no, no No, no Esa no, güey Uh Salvo Salvo Un Que si no ¿Qué más Pues quiero No te entendí Verga, güey ¿Qué? Que salvó Todo un plot O sea, así de chingona es Ah, uy, sí Ah, no Güey, los de K-pop Tienen un plot, güey Bien, finoso Eso no es un plot, güey Esas son tomadas, güey Esa de Eres Es para cuando te cambias De sexo Y te cambian Pinche Melvin ¿Escuchaste? ¿Ya ves, Melvin? Sí Es 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 ¿Cómo se dice Eres En inglés, Melvin? Ah, you are To you You are To you Sí Queríamos que le dijera a Melvin Pero bueno, gracias Ay, parejo Le salvó el pellejo El examen Del Andrés Y yo cagando De la chinga No, el chiste aquí Es poner a Melvin En aprietos, güey Cuando habla inglés La canción De los ingobernables Pinche Melvin Nosotros Nosotros burlanos Del Melvin Y al rato va a decir Como Andrade Que hablaba mejor Inglés Que Brock Lesnar Oye, sí Vieron la conferencia Cómo se rifó En inglés Sí Yo 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 entendí Que no dijo eso, güey Lo que sí noté Por ejemplo Estaba viendo la entrevista Que le hizo Sabinovich, güey Y Andrade decía Andrade decía Nadie Y si dije Nah, pues con razón, güey Bueno, con razón Tú sabes Que tú sabes Que tú dejas el rancho Pero el rancho Nunca te deja a ti Hace rato Hace rato Te mandó felicitar Al Ku Klux Klan ¿Va, parejota? Hay una página Igual Como nosotros Compañera De Lucha Libre Que se llama Que este Ku Klux Klan No sé qué chingada De Lucha Libre Entonces lo trata De pronunciar Este Manuel Andrade Y empieza Saludos a Ku Klux Klan ¿Cómo dices Que te llaman La máquina? ¿Cómo era? Kulkul Klan, ¿no? Ajá, Kulkul Klan Kuku Ya se cayó El ex-man Aquí está A su doña, güey Ah, sí ¿Cómo? ¿Qué le dice Charlo Charlo A su doña O mi amor Para no meterse en pedos Que no Por eso le hice La reina, güey Todas las fotos, güey Que sube, güey Trate de pronunciar Charlo Para que no haya Para que no haya Entraría con Know Your Enemy De Reach Against The Machine Eh Sí, con esa Es que esa rola Empieza muy Muy potente Para un tipo de entrada Como Como el Penta Así me gusta Como entra Penta entra con Mucha energía Entonces Esa rola Es muy explosiva Entonces Este Está chida La neta Esa o Es que no sé La de Work De Pantera Ya la han usado ¿No? Algún luchador No recuerdo quién Ay Creo que La triple A Y la llegué a escuchar Pero no me acuerdo Pero bueno Tal vez con ese rol Entraría yo Pero más Now Your Enemy De Reach Against The Machine Next man Tú Melvin Ah, yo 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 tengo dos, güey Entraría con Not Falling De Mud, güey Uff Huevo Me huevo Oh Este Con Hace Un tiempo Rod Rondon Records Hicieron una Como recopilación Hicieron Como Estaron a Todos los Están firmados Con Rod Rondon United Algo se llamaba ¿No? Sí Rod Rondon United Correcto Ajá Y había una Que se llamaba Annihilation By The Hands Of God Que participaba El vocalista De Dayside Y esa rola Foda, güey Desde que empieza Y no mames Para entrar con esa Pinche Explosión Nada chingada, güey Y para entrar como Luchador exótico, ¿no? A huevo A huevo Para que a la mitad De la canción Entre Cambie la de Ven, báilale A huevo A huevo Es que Es que esos cambios Son geniales, güey Son geniales Solo en Melvin ¿Cuál entraría? No, pues si ya digo Que la de Los malaventurados No lloran de Panda Puede ser el Luchador Emo, güey Puede ser el Luchador No hay luchadores Emos, güey Dark Melvin Dark Melvin ¿No? Dark Melvin A huevo Ya se pusieron Bien Sería una de Kid Rock Pero que Usó en Resident Evil 25 ¿Se acuerdan de ese Se acuerdan de ese Programa de MTV Que 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 pasaba Luchas Que produjo Este vampiro ¿Cómo chingado Se llamaba? Wrestling Society X Society X Es Mero Wrestling Society X Allí Estaba este Señor Seth Rollins Todavía con su nombre De Tyler Black Y ahí tenía Un personaje Emo Ahí podremos Armarle ahí Una caracterización Al Melvin Estaría poca madre Ándale Imagínate ¿Qué tienes para hacerte Copete Melvin? A huevo Sí Hay que delinear Hay que delinearle Los ojos A la verga Nos van a tapar En el video Le tapamos un ojito Como por acá Es del cuervo Cuando lo raparon Y que Y que tu Finisher Sea cortarle Las venas Al otro Güey Saca una galleta Saca una galleta De animalitos Y Frank ¿Tú con cuál Entrarías? Miren Ahí les van Las dos Porque a mí Me gusta Tanto un pinche Perreo bien puerco Como un buen Un buen metal De los de antes Yo sé La verdad No hay pedo Si fuera una De metal Yo escogería God Hates All De Slayer Dance McCover De Ghost Está bien Nos gusta Ghost Y si no Y si no Yo entraría Con Yo visto así De Bad Bunny Vámonos recién Ahorita que Bad Bunny Está súper en boga En la lucha libre Ahorita queda Al pedo Al pedo Va a ganar Al Miss Le va a ganar Va a ganar Es obviamente Va a ganarle En WrestleMania Va a tener su momento Ese güey va a salvar A Western Mania O sea Va a salvar A Western Mania Sí estoy de acuerdo Snooki Snooki güey Ganó en Ingress A Australia Que no gane Este cabrón Donald Trump Ganó Donald Trump Ganó Ese Ese ¿Quién se iba a imaginar Que un vato Que llegaba Aventando Billetes Que participaba En este desmadre De la lucha libre Iba a llegar Al presidente De los Estados Unidos Era impensable Güey En ese momento Impensable En realidad ¿Quién que un gringo Se quejan de nosotros Güey Neta No vieron venir Que ese cabrón No iba a soltar La presidencia Tan fácil En serio No lo vieron Venir Qué chingados Había un luchador Emo En la facción De los bizarros No sé si se refiere A Tabú Yo creo que sí No Sí ¿Quién? Pues es que Los bizarros ¿Quién era? Es que por ejemplo Escoria Cuervo Dark Oz ¿Cómo se llama Su canción güey? Era así medio Pinche rock Acá La rola Es de Eterion Y se llama Born to Venus Ilegítima Ilegítima Tan nuevo Mira Celebrity Deathmatch Eso también Era una Era una cosa Maravillosa Sí Era bastante Joya Celebrity Deathmatch Deberían hacer Un especial Del Celebrity Deathmatch En los rudos Ya está Ya hablamos Nosotros O MTV Lo podemos hacer Ya en conjunto Lo podemos hacer Ya con más opiniones Ya con Más puntos de vista Ya puestos aquí En conjunto Quedaría más chingón Porque nosotros Le dedicamos Solamente un bloque No fue tan amplio El tiempo que le dedicamos A Celebrity Deathmatch Es correcto Va, va, va Jalamos Jalamos Sin pedos ¿Qué canción? ¿Con qué canción? Es que por ejemplo Y volvemos a este pedo Machista De las mujeres Casi no nos acordamos Con qué canción Entra, ¿no? O les ponen unos pinches Perros acá bien puercos Para que se luzcan Siempre Sí, siempre Por ejemplo Ahorita Pues yo no conozco Ninguna luchadora De triple A Que no entre con reggaetón Es correcto Tan solo Nos quejamos Por ejemplo El otro día de Metallica De la Esta luchadora Del Consejo Mundial Que entra con igual Una de reggaetón O electrónica Sí, qué pedo Y así es otro De güey Traes un nombre chido Pues puedes entrar Hasta con una rola De Metallica, ¿no? Pero Pues no Entra Con una rola Y medio Electrónica Toda No sé X ¿Eh? Sí, sí Hay Hay canciones Güey Hay canciones Que desde que las oyes Güey Dices Esta va a ser una luchota Y creo yo Que la de donde están Perros Era una de ellas Sí Sí, sí, sí Yo me acuerdo Que estaban ustedes Haciendo el Guarif del Perro Aguayo Y estaban imaginando Todo lo que se pudo hacer Con respecto a las rivalidades De Pedrito Aguayo Damián Y Hijo de suerte Puta ¿Cuánto? Yo creo que todavía le quedaban Unos Seis o siete años De activo Muy fuertes Donde se podían aprovechar Este cabrón Pudo haber desenmascarado Doctor Wagner Como usted Como usted ya lo había mencionado Pero sin pedos Sin pedos Y hubiera sido Mucho más loable No estaríamos ahorita Criticando Al pinche Wagner Que básicamente Regaló el legado Cabrón De una manera Estrepitosa Y ahorita Y ahorita ¿Quién se acuerda ya Del Doctor Wagner De Junior? La neta Ya Ya Y del perrito Que íbamos hablando Viuda de Wagner Viuda de Wagner Viuda de Wagner Yo también Yo también lo fui Mira Por ejemplo Una vez fui a la arena México Mi Frank Y la estelar Era una de tercias ¿No? Pues que chingas Van a presentar El Consejo Mundial ¿No? Que otra cosa Puedo presentar Pero no es Quien estaba Wagner Junior El primer O hijo Uta Que pinche novedad En la arena México Pero te digo Estaba mi Dexman En una esquina Doctor Wagner Junior Y en la otra Estaba El primer místico Carístico Y llevé a unos amigos Que en la vida Habían presenciado Lucha libre en vivo Entonces uno de ellos Que era medio sociólogo El cabrón Se quedó impresionado Güey De cómo La El magnetismo Y la La energía Que esos dos Güeyes Este Podían Provocar En un En un En más de Seis mil Siete mil Estaban ahí Presentes Y eso Y esto Ya no se ve Perdón Me voy a orar Muy tío Muy viuda Pero eso ya no se ve En estos días Cabrón Ya es muy complicado Y menos con la pandemia Es muy complicado Ya crear ese tipo De atmósferas En una arena Güey Es muy 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 complicado Y estos dos Vatos Lo lograban O sea Y no hacían nada Simplemente se pararon Uno frente al otro En medio del En medio del cuadrilátero Y nada más Voltaban a ver a la gente Así de Para que les gritaran Wagner Místico Wagner Místico Y fue Fue un fenómeno Impresionante Y es Y pues Yo Ahí es difícil No ser viuda De este vato Pero chico Dale O sea Y yo entiendo Que tienes que impulsar A los talentos Jóvenes O a quien O tienes que pasar La batuta En algún momento Pero talentos Es la palabra clave Talentos Sí Talentos Sí Mamá Sí No No Se lo dan al vato Sí se lo dan al vato Vato elegido Simplemente Pero bueno Y de hecho También la La rola con la que entraba Doctor Wagner O sea Era Bad medicine De Bon Jovi Bad medicine Ya no más Ya no más Ya Regresando a los perros A los perros Y de ahí Me voy a la declaración Que hizo Rush Que los ingobernables Van a ser O son más grandes Que los perros ¿Qué opinan De ese pedo? Yo lo Yo tuiteé Yo tuiteé Decía que solo A menos que fuera en Japón ¿No? Ahí sí son más grandes Que Bueno en la actualidad ¿Eh? No sé en sus tiempos Cómo habrá sido ese fenómeno De los perros del mal En Japón Porque Independientemente No sé si Pedrito Tuvo una gira Allá por Japón No creo Pero la gente De Japón Le mama La lucha libre mexicana ¿No? Entonces Pero en la actualidad Yo creo que Los ingobernables Tienen más presencia En Japón Y ya O sea Acá Sí tienen un fandom Pero es muy leve ¿No? Y el gabacho Pues ahorita no sé Cómo le esté pegando De por cierto A Rignofon Ahora anda ahí Dando lástima ¿No? Con sus eventos Y todo este desmadre Con la pandemia Pues no Pero no Definitivamente Los perros del mal La bestia anda Dando lástima Sí Totalmente No, no, no Los perros del mal Son unos vatos Que hasta ahorita Nadie No hay No hay ni una facción En la actualidad Que le pueda romper Su madre A los perros del mal Y eso que ya no existen O sea Esos güey Todavía siguen vendiendo Exactamente Güey ¿Cómo vieron A los nuevos Por Los antagonistas Del boom De místico Por eso también Quedaron más arraigados Más Fueron más populares Es que en ese tiempo Místico También estaban Este Los guerreros Eran los guerreros Empezaban los guerreros De la Atlántida Estaba La facción De De Pierrot ¿No? O sea Toda esta onda De Puerto Rico Y todo este desmadre O sea Tenían buenas facciones ¿No? Y tenían Excelentes luchadores También Pero Los perros Pegaron con Tokio La neta Entonces Si no Ahí vas a cualquier arena A cualquier evento Y había una playera De los perros del mal O sea Es más Vas al tianguis Y veías a Güeyes Señoras Con Con playeras De los perros del mal Y sigue habiendo Y sigue habiendo Y vas a ver Que va a pasar El tiempo Y van a seguir En la mente Del colectivo ¿Quiénes son los perros? ¿O quiénes Fueran los perros? ¿Cuándo has visto banda Con playeras De los ingobernables? Jamás Bueno no ¿Cuándo has visto banda Con playeras De los ingobernables? Ay si no Ay si no Ay si de veras no Yo creo que Más o menos De los ingobernables Yo creo que Entre comidas De por ejemplo Así de merchandise Que a lo mejor Le pudo haber pegado Un poco Fue la secta Cibernética Y todas sus fusiones Que tuvieron ¿No? Yo si llegué A ver vatos playeras Así de la secta Y todo ese desmadre Pero Yo tenía Una de los bizarros Fíjate Pero no No llegó a pegar Tanto así Como los perros del mal O sea No Yo recuerdo más Bueno a lo mejor Mi percepción era De que Era más de los Hellbrothers De la secta Sí Que también era Como una especie De fusión Bueno De que se empezaron A separar Y chalala Fue esas transformaciones Que tuvieron Ajá Digo Siempre el eje fundamental Siempre fue Cibernético Se sale cibernético De triple A Y ahí fue cuando Todo Decayó cabrón Exactamente Sí no Pero no Los perros son Están muy cabrones La neta todavía Todavía tiene para ratos Cibernético Cuando se sale La primera vez De Triple A Se llega A la arena No Y creo que incluso Fue perro O no O estoy mal Cibernético No No recuerdo Si fue perro del mal Que le decía Hasta era Hasta decía El ciberperro Güey Yo lo vi Fue cuando Fue cuando Estuvo de independiente Y el perro Güey Empezó Su propia Empresa Que eran Los perros del mal Y ahí fue cuando Cuando pasó eso Porque Ah ok Él tardó en Para llegar al consejo mundial O sea no No fue luego Luego O sea Tiene Que tendrá que Llegó al consejo Hace como Cuatro años Yo creo O sea no Que ya llegó Con Con El Charlie Rockstar Ajá Y el Entonces a lo mejor Si fue por fuera Entonces a lo mejor Si fue por fuera Porque yo si recuerdo Haber visto como la nota Del ciberperro Es correcto ¿Cómo vieron A los nuevos Ingobernables Güey? Ah Ah Mira Esa pedo No va a vender Esa pedo No va a vender Por el pinche simple hecho De que quieren Aprovecharse Del 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 trademark O sea Pinche consejo mundial No puedo creer que haya Tan poco cerebro Tan poca cabeza Y tan Y que tengan Por creatividad Un chingado cacahuate Que no Que no se pudieron Inventar un Un nombre Para la nueva facción Cabrón Y Y Y es Y es terrible Para el terrible Eden Es una Ahí la Valga la redundancia Que Que el cabrón Siempre tenga que estar Dependiendo De que unos jueyes Están haciendo su boom Que en este caso Son los Chaves Neta que yo hubiera Preferido El asqueroso Nombre de los De los terribles Chaves O O los terriblemente Chaves Neta Era un nombre Era un nombre Malísimo Pero te aseguro Que hubiera vendido más A que Ahora somos los nuevos Ingobernables Ahí estoy Ahí estoy ¿Me escuchan? Sí Yo lo escucho Ahí estoy Así les decía Entonces Yo hubiera preferido Ese terrible nombre O sea Está espantoso A que Intentaran O estén intentando Venderte Algo así como Los nuevos Ingobernables Simplemente porque soy El dueño de la marca No No Nadie te la Nadie te la va a comprar Y ahorita Sin público A menos Entonces Se me hace muy Ingenuo Por parte de la Del equipo creativo Del consejo mundial No Le hubieran puesto Los horribles Chávez ¿No? Algo así Los terribles Chávez Si quiere O los horribles No sé Nada más Pero No Si Digo Estos güeyes Traen controversia A los Chávez Que todo el mundo Dice que les regalan Las cosas Entonces A la gente No les No les Cae bien No les caen bien Los Chávez Entonces Puede que generen Algo ahí O sea De que van a hablar De ellos van a hablar Entonces Eso va a ser Este La La disputa con ellos Entonces No sé Digo A mí no me gusta Pero Presiento que puede pegar No me haga caso Pero presiento que puedo pegar Porque a esos güeyes No No Este No le gusta a la gente Entonces No les gusta por No por ser rudos Sino porque Por pendejos ¿No? O sea No sé No sé cómo describirlos Porque Cuando alguien no te cae mal Es porque es rudo ¿No? O sea Cuando Pierrot Lástima Generaba odio ¿No? Y que traga nopales O sea Generaba un odio Pero estos güeyes Los odias Porque dices No Piches putos O sea Te caen mal Por Nada más de verlos O sea No sé No 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 Son antipáticos Ah Exactamente Esa es la palabra Es que como que realmente Nunca conectaron Con la banda ¿No? No jamás Y como que dijeron Bueno no conectan Entonces los odian Los hacemos rudos Ajá Pero pues Ni los rudos Los vamos a querer O sea No Ese es el pedo No Está Está muy cabrón Ahora Si también digo Pueden crear tantos nombres Y salen Con la mamá Ahora Cuando usaron Nuevamente El nombre de místico Ahora si que la nueva era Pues entre comillas Pegó Porque este vato Yo lo he ido a ver Así a luchar A arenas independientes Y la gente lo mama O sea Si le grita Y saben quién es O sea Saben que es otro místico Pero aún así El güey conectó Les costó Pero conectó Al final de cuentas Conectó místico Y no sé Qué pueda pasar Con los chaves No creo Pero Está cabrón Como dices güey Como dijo Este Valentine Es que lo hicieron Nomás como por berrinche Así como detengan A nuestros nuevos Ingobernables Dexman nos estaba Platicando acá En el chat De Whatsapp De que se hubieran Tenido la historia Luego Luego De que se fueron Los ingobernables De que el terrible Buscando Alguien que lo acompañara Bajo el nombre Ándale Ya que tenían el plan De juntarlos con los chaves Ahí tú ves Como que Se las hubieras comprado Un poquito más Si la gente se hubiera Envergado Pero hubiera sido Como que más Accesible dirigir eso Sí Se hubieran creado Como una historia Es lo que yo decía Por ejemplo A mí se me ocurría El terrible Que fue el último De los ingobernables Que estuvo Que fue el que se quedó Y pues generar Una historia Y buscar Y tal vez Que ese güey Crea ahora Su facción Pero se la sacan De los huevos De repente Y dices No El consejo mundial Sacándose las cosas Del culo Otra Que raro Tenemos buena escuela Tenemos buena escuela ¿Qué tan de la chingada Está el cerebro De los del consejo mundial Que tuvieron que revivir Atlantis Si es cierto Si es cierto De hecho Su próximo evento Que es Celebrando a los niños Ya está anunciado El profe Tarta Ahí Como La cosa más estelar Del universo Ese Tarta Primero Que aprende a hablar Chingada Madre Como estaba En ese lado De su cámara Criogénica Se me figuró Cuando en la película De la liga de la justicia Reviven a Superman Y que dice No me dejas morir Tampoco me dejas vivir Así este güey Diciéndole a los pinches Luteros En la oficina Me cae de madre Me cae de madre Neta Yo creo que yo Perdí toda la Credibilidad De la De la gente Creativa Del consejo mundial Cuando le quitaron La máscara A Último Guerrero O sea Yo no puedo Que le hayas dado La máscara De tu mejor De tu mejor Gladiador Del tipo Que tienes De fundamento De pilar Que te está sosteniendo La empresa Solamente para Para ensalzar Más a tu ídolo Que ya estaba Pero si súper ensalzado Porque él tiene La mejor Maldita lucha De apuestas De toda la maldita Historia de la lucha Libre mexicana O sea Para qué le das Otra máscara Güey Ya lo ganó Todo el tipo Y luego Al año siguiente Le dieron la de la sombra O sea No mames Y digo Todos entendíamos Por qué le dieron La de la sombra Y aún así No me gustó la decisión Y aún así No me gustó la decisión Creo que A Manuel Andrade Se pudo haber ido Perfectamente Sin necesidad De andar regalándole La máscara A este señor Al profe Tarta Para que siguiera Ensalsándose Pero neta Lo de último guerrero Ya sí Ya no tuvo Madre Ya no tuvo Perdón Pero es que también Seamos sinceros Atlantis Sin máscara No hubiera funcionado Pero hubiera estado En buena edad De retirarse Yo hubiera estado Bien para retirarse Señor yo creo que Se hubiera aferrado Díselo a Canek Yo creo que Atlantis Se hubiera aferrado Sin máscara Se hubiera aferrado Hasta llegar A la Así Depremirse Y suicidarse Porque Vería que no funciona Sin máscara Ese güey ¿No? Entonces ¿Bandido? Sí Es correcto No Sí güey Pues no O sea No hubiera funcionado Y volver Ahorita que dice Ahorita que dice Melvin De bandido Vemos en el consejo Que se siguen aferrando A los mismos Luchadores de siempre Si le hubieran dado El campeonato A bandido En lugar de retenerlo Volador Se las hubieras comprado Y das paso A nuevas Generaciones El feo Ahí es que era El de la NWA Es que ese es Ese es el detalle Y desafortunadamente El consejo Está un poco Obligado A retener Ese campeonato Ahí en la empresa No se lo puedes dar A un luchador Que es un part-timer Hasta para tu Para tus propios fines Eso Eso Por eso entiendo La decisión De la victoria De Volador Sobre bandido Sabe que Es algo Que le tenían Que dar También O que le están Dando A volador Porque es Creo que lo más Importante Que el consejo Le ha dado A volador Porque Ya le tumbaron La máscara Ya le tumbaron La cabellera Entonces Hay luchas Que hemos dicho Esta la tiene que ganar Ya volador Y se las han quitado Entonces Yo creo que también Es parte de Bueno Te vamos a seguir Manteniendo Y te queremos aquí Entonces Te dejamos todavía El cinturón Entonces es parte También de eso Pero bicho volador Que ya no haya Que ya no haga Canadian Destroyers Ya chingó a euforia Ya chingó a bandido Con esa madre Que era el doble Bandido Esos pinches Videos que sacaron El consejo mundial Clona Bandido Chíngue Uno de los dos Estaba Uno de los dos Estaba grabado El de R.O.H. O el de O el del Consejo El de El de Yo también decía Yo también decía Que el de Ringo Fue honor Que bueno Y dependientemente Perdón Dependientemente De cuál Este grabado Si fue el de O el de O el del consejo Igual no nos íbamos A dar cuenta Porque No sabemos Si es realmente En vivo O no Entonces Si fue grabado O a lo mejor Fueron los dos grabados Y nosotros ni en cuenta Nada más Fue la La retrotransmisión Sí pero la La banda Así decía Güey No el original Está luchando En R.O.H. Ese güey no es bandido No mames No nos íbamos a dar cuenta No nos íbamos a dar cuenta Porque no íbamos a pagar El evento del Contrejo Boreal Chile ¿Quién pagaría ese evento? Ay yo lo pagué ¿Qué le digo señor? Bueno Andrés sabe que Por eso lo dijo Porque yo lo pagué Entonces él sabe ¿Qué dice Frank? ¿Hay algún luchador Que su personaje sea un zombie? Zombie clown Yo también iba a decir Este güey Zombie clown Zombie en pendejo Creo que The Monster Era como que Pero ese era Letterface No Creo que nunca No conocemos A un zombie Uno de los Psycho Circus Debutó como Zombie clown Pero cuando Hicieron Cambiaron el nombre ¿Sí verdad? Sí Creo que fue El que perdió Ahorita la máscara Creo que fue Morder ¿Qué fue Morder? Creo que era Zombie clown Ajá Creo que ese güey Era Morder Clown Porque era Zombie clown Killer clown Y Psycho clown Y Psycho clown Sí Ya se cambió El nombre Y les cambió El nombre Creo que ¿No fue el que luego Se convirtió a Dave The Clown? Algo así Es que no sé No me acuerdo Es un zombie Sí hubo un zombie Dave The Clown Fue el último Que tuvo un pique Ahí con la parca La que falleció Zombie ¿No era el No era el De la máscara verde Que se ha capo De ir a güey Es el zombie No se llamó Es el zombie Ah cabrón Ah que la verga Aplícanos güey Este Charly ya me banearon Ah caray No Para nada Para nada Es que está La cosa Que ahora sí No estamos poniendo Atención A los comentarios No No sé Si les corté Ahora sí Ahora sí Se prendió El chat Qué bueno A lo mejor La baneó Facebook Ah bueno Ese ya fue El piche Facebook Ya es otro pedo Y nosotros No Pero hay que Quieren estar En Facebook ¿No? Esos chavos No me gustaría Irme de este De este Episodio Sin preguntarle Y meter en un pedo Al señor Jicote ¿Por qué no conectó Con nosotros señor? ¿Por qué no conecté? A mí me dijo Melvin Y usted dijo Que no conectó No pues Eh Eh Porque no sabía nada No Yo escuché Yo escuché Este Cuando mi parejota Los descubrió Usted Lo Me dijo No pues que escuches Estos vatos Que son parecidos A nosotros Y lo que comentó Hace rato ¿No? Entonces Este Yo los escuché Pero la verdad No No conecté Porque Pues ya estaba Acostumbrado A otros tipos De De Bueno Otros podcast De lucha libre Como los luchajovers Como los Los reyes del beautiful Y como que no Sentía que yo Ustedes ya tenían Su desmadre O sea como que su Así como nosotros Nuestros Este Eh Chistes locales Y todo este desmadre Yo sentí que no No este Como que no estaba Entendiendo nada ¿No? Entonces dije No La neta no No Y Y si lo No me acuerdo De que estaban hablando Creo que fue de triple manía Y este Y ya después De ahí dije No pues no Y ahí se quedó Y En eso de que Voy a escuchar Escuchar Y Ya Ya no escuché nada La neta Entonces Pero Quiero Un chingo Porque estar aquí La neta No Si Eso es de caballeros Claro Ahora que Frank lo exidió Usted pregúntele ¿Por qué no nos has escuchado Frank? Ah es correcto Dexman ya estuvo Ya estuvo Ya De hecho Andrés ya no falta A las promisiones A mí la semana pasada Se me olvidó Güey La neta Yo me acordé El viernes que vi la Y dije Verga Se me olvidó Escuchar a estos güeyes Estábamos Y llegando Yo llegué A tragar Comida fría Y puse luego Luego los rudos Del rock De hecho Este Tenemos un lado B De los rudos del rock Que se llama Jueves de un par Y ya Andrés Ya está apuntado ahí Para ir a A cotorrear Están ustedes también invitados Hay dos Los jueves de un par Es Es totalmente diferente Esa De lo De lo que menos hablamos Es de lucha libre Si acaso se llega a tomar el tema Pero No Es totalmente Otra onda Pero ese Por ahora Está en Este Es uno Uno por mes Porque pues acá mi parejota Es el que anda más ocupado Y bueno yo también ¿No? Pero este Entonces Y luego también hay que coordinar Con el horario Con la demás gente Entonces si este Es más difícil Se complica un poquito Pero no Y este Y más que nada Pues fue eso ¿No? Entonces ya Ahí estuvo la respuesta Espero este No haya sido Mala onda ni nada No, 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 no Yo lo pregunté Pero Yo quiero saber O sea ¿Qué puedo? ¿Qué podemos cambiar? Nomás quiere creer controversia Sí Pinche Frank Nomás quiere Se va a dar al mundo No se preocupe Yo había hecho La misma pregunta Seguro me denunció El fernicote No Yo no sé Yo no sé Se va a estar ¿A qué hora hablamos De fetiches De japonesas? En el podcast Oiga De veras En el podcast Pero este Como nosotros hablamos Mucho de la De la empresa esta De lucha libre Stardom Sí, no mames Pero sí Babeando Viendo esa madre Babeando ¿Qué tal está? Yo nunca la he visto Como que no me llama Te la recomiendo Carnal Porque Aparte de que Bueno, digo Si tienes el fetiche De las Niñas Chaquitas Y que se ven Medio jovencitas Y chalala Y acá Y además Las morras Los enfermos del rock Ándale Los enfermos del rock Pero además Las morras Le echan ganas Si hay Si hay calidad Luchística Sí Le echan ganas Sí, sí Es que como es Como dije Una empresa De las mujeres Dije Ay Digo No por ser machista En Áfrico Pero sí Vimos el evento De WWE Vimos el evento De WWE Que fue de puro talento Femenino Y No, así Acá es totalmente Diferente De hecho Luego vemos Otras empresas De Japón Vimos por ejemplo Una que se llama New Eye Rebound Ajá Eye Rebound De hecho Ahí empezó Varias de De Stardom Empezaron ahí En Ice Rebound Pero sí Está muy Sí, ahí sí se nota La calidad Que es otro pedo Está Tokyo Yoshi Pro Y está este Ay, qué otra empresa Hay de Yoshi Porque son Son varias en Japón Pero sí Hay unas donde De plano Otras se ve todo Tan coreografiado Que dices No, chale hueva Y no No tan ganas De De clavarse allí DDT es otra Empresa japonesa Que igual le mete mucho Yoshi Pero no Yo por ejemplo No conecto con DDT Porque Está bien que le metas Comedia a la lucha Digo, hemos visto Comedia en la lucha Desde que la lucha es lucha Pero estos güeyes Como que se pasan de lanza Le meten demasiado Y ya de plano Pierdes Este asunto Que De la verosimilitud Porque sin verosimilitud O sea, de por sí Ya tienes el debate De la falsedad De la lucha La chingada Entonces Ya sin siquiera Un gramo de verosimilitud Pierdes Pues pierdes todo Güey Entonces ya Ya ves Ya ves un asunto Que de plano No te crees nada Entonces ya no Ya no compras El espectáculo ¿No le gusta la lucha Del hombre invisible? La neta No, eh Ya me dijeron Misógino Y yo que había coincidido Con Dead Ang De la toalla Del señor Se lo robó Del Si pueden seguir Al señor Dexman En sus redes sociales Como arroba Dexman Y pónganle Hashtag El huracán Misógino Arroba Dexman Dexman prefiere ver Un hombre musculoso Y aceitado En mayas Mira, no lo No lo voy a negar Pero tampoco Este Lo voy a Afirmar A reafirmar Tampoco No se trata De eso Las mujeres Compito Ahora ya sabemos Aquí le va a tocar La ruleta rusa Cuando vayamos A casa de Cristian García Y en Querétaro ¿Por qué crees ¿Por qué crees Que me mama Esta luchadora Trans De All Elite Esta Naila Rose Naila Rose Y se me olvidó El nombre Ya se está sudando Aquí en México Esta estrellita Estrellicios ¿Cómo se llama Estrella 2000 No me acuerdo ¿Cómo se llama? Mamba Mamba ¿Quién no le prende Mamba? Ah, pero Pero Mamba Me recuerda A sus carnales De los Chaves A los Chaves Ya nos acordamos Que eran Los Mambas Chaves Ese era su Su apodo Originalísimo Es broma Pero Bueno Ya no respondió Frank ¿Por qué no nos escucha? A ver Porque soy mal Ah, sí Te fuiste a la verga No, o sea Yo Lo voy a Porque soy pendejo La verdad No me he dado el tiempo O sea, soy Estoy feo Nada más Soy pendejo Uy, si no le he dado el tiempo Aguas Porque pues De por sí Ahí sí Nos vamos Bien tendidos Entonces ahí es el pedo Tengo ese Ese pedo llamado Matrimonio Yo perdí el interés Cuando empezaron a hablar De americano Porque yo no lo entiendo Entonces Además está chido Eso es lo último No se preocupen No hablaremos de americano Sino hasta septiembre Creo Y eso Yo saber Vámonos ya Antes de despedir el programa Quisiera Que le explicaran A Melvin ¿Qué quieres decir? Verosimilitud Son dos veros iguales Wey Son dos veros igualitas Verónica Castro Y Verónica Tusein Quiero agradecerles A los dos señores De los rudos del rock Por acompañarnos Muchísimas gracias Por estar con nosotros Unirse a este desmadre Que lo hacemos Con todo el corazón Del mundo Gracias a la banda Que se conectó Gracias a la banda Que estuvo aquí Dejándome su amor Recuerden Hacer hashtag Hacer tendencia El hashtag El huracán misógino Para que Dejma no vuelva a ver Este tipo de comentarios Al aire Ya lo hemos visto Lo van a banear Nos bajan el reitica Entonces Muchas gracias Daniel Muchas gracias Eljicote Por acompañarnos Qué gusto Esperemos que esto sea La primera De muchas veces Que nos acompañen Por favor Díganle a la banda Dónde los pueden encontrar Qué proyectos tienen Y esas cosas locas Pues nuestro proyecto Principal Pues está en Los Rudos del Rock Todos los miércoles A las 20, 30 horas O un poquito después MixLR.com Diagonal Los Rudos del Rock Todo separado Por guiones altos Los guión rudos Guión del guión rock MixLR.com Los Rudos del Rock Miércoles 8.30 El stream en vivo Pero pues Tratamos de subirlo En todas las plataformas De podcast Que se dejen Ibox Spotify iTunes iTunes Podcast Y no he podido subirlo A Amazon Pinche Amazon No se deja Nuestro Nuestro Cómo se llama Programa Digamos Matriz Que es Valis Mortem En ese estamos Todos los lunes A las 10 de la noche Donde lo conduce El conductor titular Es mi jefazo Abel Huerta El patrón El patrón El mero chingón Y ahí Yo soy su patiño Yo lo acompaño Ahí a él Pues comentando Sonidos alternativos Sobre todo Ponemos mucha música Doom Slush Rock psicodélico Ocult rock A veces ponemos Black metal A veces ponemos Daddy trash Pero básicamente Nos dedicamos Al stoner rock Y al doom rock Sonidos muy alternativos Y bandas que casi No tienen Mucha Difusión Entonces Ese programa Es muy lindo Es de 10 a 11 11 y cachito Se los recomendamos Mucho todos los lunes A las 22 horas Y pues apoyamos Mucho a nuestros Proyectos hermanos Como es este El podcast De La Esquina Hecho por el señor H. Lope Mejor conocido Como Máscara Mágica Que lo hace Con un carnal De allá de Monterrey Que se llama Animal Nocturno Ese podcast También es igual Dissertaciones existenciales De varios deportes Así como nuestro Proyecto del carnal Germán Ortega El podcast De Shuffle Que igual Ese güey Tiene un gusto musical Exquisito Se los recomiendo Ampliamente Y pues nuestras Entrevistas De los jueves De cada mes Que es el jueves De un par Las tenemos Poco Pero consistente Nosotros estamos En Twitter Como Bueno su servidor Está como De Valentina Black Yo Arroba El jicote Así tal cual Y ahí está Rock Your Sense No también Que ya regresan Ya mañana Ya regresa Ese proyecto De gente joven Que igual Es güey Se estudiaron Comunicación No como nosotros Entonces ya Si tienen Son mucho más Profesionales Para hacer El asunto Igual Le saben un buen A la música Le saben un buen Al metal Y al cine Y tienen también Este Parte de la familia De Evil Noise Radio Que es como que El gran gran proyecto De nuestro jefazo Abel Huerta Y pues ahí estamos Metidotes Haciendo la luchita Por tratar de comunicar ideas A huevo Que chingón Muchísimas gracias Por acompañarnos Ha sido Todo un gusto Haberlos conocido Haber cotorreado Con ustedes Oye pero Perdón Nosotros también Los queremos por allá Para que conecten Con la banda Y Claro Nomás que aguanten Para porque esos güeyes No perdonan Esos güeyes Ya los Va a ser como Dar show A borrachos No te preocupes Jota Tienen experiencia Tienen experiencia Nosotros aguantamos Vara güey No hay pedo Sí Pero Igual Vamos a organizarlo Y los esperamos Allá Allá en los rudos Del rock Cámara Nada más que Hagan un buen tiempo En su agenda Porque pues sí Eso sí dura bastante Sí Sí nos vamos Tendidos No sin pedo Se arma Nada más porque MixLR Nos da un límite De tiempo Porque si no Imagínense ¿Va a parejo Todo? Cinco horas como el panda Show Ándale Fácil Muchísimas gracias Otra vez por acompañarnos Mis camaradas ¿Dónde los encuentra La banda Melvin Dexman Díganle A la banda Dónde los sigue? Ya saben Menden todas las redes sociales Como Dexman Facebook Instagram Twitter Este Sigan la página Compartan el contenido Escuchen Los rudos del rock Y pues todos los proyectos Que acaban de mencionar Para que Amplíen sus horizontes Así Melvin Oye pueden seguir Como Melvin Yerena En Instagram Twitter Facebook Xvideos Y Metroflog Este Metroflog Hi-Fi Ahí van a estar Los enlaces A los rudos del rock En el video De Youtube Y si se puede En el de Spotify También No lo sé Se lo voy a descubrir Cuando lo suba Y muchísimas gracias A huevo Que chingón A mí me pueden encontrar En todas las redes sociales Como Arroba Yo soy Frank Martínez Facebook Twitter Instagram Recuerden seguir La Roacarrana En Facebook En Twitter En Spotify En Youtube Leí los rudos Y pitudos Dije Ah cabrón Pero no ya leí bien Bueno Tú nos conoces A esos lados Todavía Cada vez Se afirma Esa teoría De a quién le va a tocar Esa ruleta rusa Leí mal Leí mal Leí mal Ya sabemos Aquí Tiene hambre En pan Piensa Pero le gustan Los panes Grandes De a quién le van Y espero Hacer una colaboración Pronto con Mystic Muchísimas gracias Verás que sí Verás que sí Próximamente La tendrás para ti Sigan a los rudos La colaboración La colaboración va a ser La demanda Orden restrictiva Por acoso Qué chingón Muchas gracias Damos Caballitos Ya Ya no Ya no Esa Mystic Ya está cortita Ya no le afectan Los comentarios De viejos cachondos ¿No has visto sus envíos? No te creas No te creas Oye 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 No te confíes Cabrón No seas Un huracán Acosador Nos vemos La siguiente semana Banda Chao Bye Muy buenas noches Y hasta siempre